Me encanta recibir en este programa nuevamente Adriana Cano, colaboradora de este programa ya desde hace buen tiempo, que es grafóloga, perito forense en grafología, además experta en numerología y en lectura de rostro y que cada que viene mueve el avispero. Yo hoy viene a decir, ¿por qué la gente no ha revisado su árbol genealógico? A ver, yo no lo he hecho, nunca he tenido ni el tiempo ni el interés de estar haciendo, a ver, mi abuela bien, se casó, mi tatarabuelo, empezar a investigar todo eso es bien difícil, porque ya se murieron todos, o sea. No importa, o sea, no importa si no tienes datos, nombres, actividades, fecha de nacimiento, lo puedes manejar con la intuición, ya una vez que empiezas la terapia del árbol genealógico. ¿Cómo es esa la terapia del árbol genealógico? Mira, si quizá no lo has hecho es porque no has tenido ciertas repeticiones en tu sistema familiar o en tu vida misma de ciertas cosas que te llamen la atención. ¿Cuándo nos surge la necesidad de empezar a hurgar en nuestro árbol genealógico? Cuando se presentan situaciones repetitivas en tu vida, por ejemplo, muertes tempranas, suicidios, asesinatos, infidelidades, divorcios... Ahí es importante meterte al árbol genealógico. Si son más de dos o tres repeticiones en tu familia cercana, entonces nos habla de que posiblemente son lealtades o repeticiones que traes de tus ancestros. No es propiamente tus decisiones, sino estás repitiendo lo de... Y si al enterarme de eso, bueno, ha habido dos suicidios en la familia, ejemplo, o ha habido personas depresivas en la familia. La abuela fue, la mamá, él lo elijo también. Aparte que se ha demostrado que la depresión puede ser hereditaria, pero es bueno ver por qué pasó mi familia en el árbol genealógico, cómo estuvo la vida de los abuelos, atarabuelos y atarabuelos. Sí, claro, para checar si no eres doble o tus hijos o tu familia no son dobles, ya sea por... ¿Qué es doble? Que traes, por ejemplo, puede ser doble por nombre o doble de fecha de nacimiento o rango de afinidad, o sea, es un estudio muy profundo. Pero, ¿qué pasa? Hay mucho tipo de doble, ¿no? O sea, por defunción, por gemelos simbólicos, por los números que son al revés, etcétera, ¿no? O sea, entonces eso nos dice que estás repitiendo. Pero, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, cuando empiezas a estudiar el árbol genealógico tienes que ver qué tipo de relaciones ha habido en la familia o en tu sistema familiar. Los lazos conflictivos, constructivos, destructivos, negativos, positivos, las pérdidas de amor, por ejemplo, que perdiste duelos, ¿no? Por muerte, o perdiste una casa, perdiste una herencia, o perdiste a una amistad, o bueno, las pérdidas de amor. Y también los mandatos, las creencias que había en el sistema familiar que también pueden determinar en el tema económico, en el tema pareja, familia. Ponte a estudiar a tus ancestros, es lo que me estás diciendo. A ver, ¿cómo se empieza? Le preguntas a tus papás si viven o empiezas con los hermanos mayores, quiénes eran, cuántos hijos tuvieron, ¿cómo puedes investigar todo eso? Para empezar tienes que analizar tu vida. O sea, has tenido situaciones que no les encuentras explicación, pero te encuentras en ellas, ¿sí? Como las que mencionamos anteriormente, no te explicas. Y aparte sabes que tu hermano cayó en el divorcio, tu tío también, tu primo, y que hay un sinfín de personas en soltería en tu familia. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? ¿Sí? Te está diciendo que posiblemente hay exclusión del sexo opuesto, o sea, o exclusión de la pareja, ¿sí? Y a lo mejor está la creencia de que las personas pueden salir adelante solas. Y no se puede. Aunque enteraste que hay muchas solteras en la familia, de que hay muchos divorcios y relaciones conflictivas en la familia, ya me di cuenta en el árbol genealógico. ¿Qué puede hacer esa persona que se está detectando eso ahorita? En primera, ¿en dónde entra la sanación? Cuando entras en conciencia. Y obviamente hay movimientos sistémicos o constelaciones familiares para pedirle con permiso, con humildad, amor y respeto a tus ancestros, de que te permitan hacer las cosas diferentes. ¿La gente que hace constelaciones te ayuda a hacer eso? Sí. Le pides a la... tú haces constelaciones familiares. Exacto. ¿Puedes ir con alguien que haga constelaciones y pedirle a ese familiar que ya no existe, qué? Hay muchas formas sistémicas de poder sanar esto, pero sí, o sea, la intención en un movimiento sistémico es pedir permiso, pedir que vea con buenos ojos que tú, César, quieres hacer las cosas diferentes. Ah, como lo hicieron ellos. Exactamente. A ver, a la gente que me está escuchando ahorita y dicen, bueno, yo no voy a buscar a nadie, pero sí me ha ido como en feria, quiero pedirle a mis ancestros esto. ¿Lo puede hacer así? Sí, desde la intención, desde el amor, con humildad, por supuesto. Por eso en China y en Japón veneran tanto a los ancestros, tienen fotografías de los... de todos sus antepasados y los veneran y les ponen incienso y les agradece, les piden a ellos también. Lo que pasa es que ellos llegaron antes que nosotros. Entonces, tú no, tú, Joel, yo, no estaríamos aquí sin ellos. Entonces, sí tienes que agradecer, honra a todos tus raíces, es muy importante eso. Si agradeces, si honras, si veneras, vas a tener éxito, vas a tener prosperidad, vas a tener amor, o sea, vas a tener muchas cosas positivas, pero si no, en primera no sabes ni de dónde vienes, ni quién eres y eso te genera mucha inestabilidad e incertidumbre en tu vida. Ahí está la recomendación de Adriana Cano y te agradezco que hayas venido nuevamente por el placer de vivir. Si la quieres contactar, dile dónde te encuentre la gente en Facebook y en Instagram. Facebook Adriana Cano, en Instagram tu rostro dice y en Twitter Adriana Cano Lect. Lect, lectura del LCT. Oye, gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.